Fue impartido por el maestro de las artes folclóricas, Rona de la Bud, asesor cultural del Ministerio de Educación. Es una orientación de la compañera Rosario y de la compañera Daniel, de que los jóvenes conozcan nuestras tradiciones, el origen de nuestros bailes y los bailes propios de cada región. Y lo hacemos a manera de conferencia, dándoles una guía para que tengan el resultado y nuestra juventud aprenda a querer y amar a Nicaragua. Los estudiantes de séptimo y noveno grado se sintieron satisfechos por conocer más de nuestra cultura. Sí, para mí es muy importante porque nos informamos y aprendemos muchas cosas. ¿Tenés un reto entonces, leer ese libro? Sí. Bueno, principalmente considero que el taller explicado por el señor Ronald me pareció excelente porque nos ayudó a identificarnos como Nicaragüense y principalmente como Nandaimeño. Para nosotros como Instituto Dolores Estrada fue un orgullo recibirlo en esta conferencia magistral que tiene que ver con toda la cultura a nivel nacional y se fue por zona, por zona, la verdad que lo identifica, desde el norte, centro y pacífico de Nicaragua y terminó con la danza de los diablos de Nandaime dando una historia trascendental de los diablitos, dando su origen que retoma la historia de Nandaime. Giovanni Sevilla, Crónica TN8 ¡Gracias!